Clases de costura celebra hoy el inicio del nuevo curso. Vamos a preguntar a algunos alumnos y alumnas a ver qué opinan sobre las clases. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de clases de costura? A mí me gusta estar aquí con toda la gente y la cuadrilla que se forma. Lo que más que me lo he pasado muy bien, que desconectamos, que nos divertimos. Lo que más me gusta es coser a máquina. Lo que menos me gusta es el imbarato, que es un rollo. Eso es un rollo, pero bueno, hay que hacerlo. Muy bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que menos es la tela elástica, pero no en clases de costura en general. Lo que menos, cuando hay que descoser, cuando monto mal las mangas, cuando me tuerzo en la máquina, cuando rompo las agujas, etc, etc. Solo puedo tener una opción en los de menos. Detesto poner cremalleras, odio poner mangas, lo de los forros no lo llevo nada bien. Por lo demás, me encantan las clases de costura. Bueno, pues... Pues a mí lo que más me gusta son las profes. Qué jodía. Hay alumnas que han venido con ropa hecha por ellas, como Paula. Una chaqueta, réplica de la que llevan las Pink Ladies en gris. Lo que más es poder confeccionar la ropa que yo quiero, como me gusta. Lo que menos, el bies. En este año que yo llevo viniendo, he desarrollado la paciencia, la madre de la ciencia. Ese pequeño gran momento en el que termino un vestido de poliéster, lo voy a planchar a una temperatura ciertamente inadecuada, y se come la manga a la plancha. Y yo, en vez de gritar, oye, para adentro, me quedé perfectamente, me relajé y luego cosí dos vestidos iguales. Soy mejor persona, gracias a ClasesDeCostura.com Qué bonito. Oye, vosotras estáis aquí en la esquinita porque estáis huyendo de mí, ¿verdad? Nadie te tiene miedo con esto. Pues te voy a entrevistar. Lo que más, el ambientillo, la gente, la compañía. Lo que menos, los bieses, por favor. Los bieses, los bieses es lo peor. Van ganando los bieses, advierto. Y el banal. Está empatado con el banal. Bueno, pues hemos descubierto que lo que más le gusta a los alumnos de ClasesDeCostura es ilbanar y coser bieses. ¿A que sí? Espero que os haya gustado el reportaje y nos vemos en la próxima. Un beso.